Señor mío y Dios mío, creo friamente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, arje de mi guarda, intercede por mí. El Evangelio que vemos en la misa de hoy, muy del tiempo de cuaresma, explica cómo el Señor anima a la multitud, a la gente que se ha reunido junto a Él. Dice así, Lucas, en aquel tiempo, habiéndose reunido gente, Jesús comenzó a decir, esta generación es una generación malvada. Pide una señal y no se dará otra señal que la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así no será el Hijo del Hombre para esta generación. Estas palabras del Señor pueden parecer un poco fuertes, ¿no? Porque dice que es una generación malvada. Realmente el pueblo de Israel, el pueblo judío, iba y venía, iba y venía. Y si tú lees las descripciones que hace, por ejemplo, el profesor Varo, en su libro Jesús, Rabí Jesús, pues te das cuenta de que había muchas sectas, había muchas divisiones, los propios celotes fueron los que propiciaron la rebelión contra Roma y los que acabaron con Jerusalén y el templo de Jerusalén, los saduceos, no creían. No creían en la resurrección, como bien sabemos, ni eran simplemente unos políticos, o si quieres, pseudo-religiosos políticos. Por lo tanto, la exclamación del Señor no es que sea muy exagerada. Pero también podemos decir lo mismo de las personas que nos rodean, de la generación nuestra. Piden una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Y esa señal se le volverá a dar en la Semana Santa, dentro de 30 días ya, pues lo veremos. La reina de mediodía, añade el Evangelio, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sanidad de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Es la reina de Etiopía, la reina de Saba, ¿no? A mí siempre me recuerda la conversación que tuve con un etíope aquí, muy cerca, en la gasolinera de la carretera de Colmenar, cuando estaba lavando el coche en esa gasolinera, que como sabéis, hay siempre mucha gente lavando el coche, y hay mucho personal que se dedica a lavar, a secar, a limpiar, y entre los que estaban secando, uno de ellos, así de un color, más bien tirando a color negro, pero no era negro, era más bien bastante moreno, pues me preguntó, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hablaba muy bien castellano. ¿Por qué tienen ustedes las primeras comuniones en mayo? Yo le miré diciendo, y este hombre me hace una pregunta muy específica, pero se ve que no es católico, ¿de dónde es tú? Y entonces empecé a pensar, pero claro, porque el color no me cuadraba, no me cuadraba, era de mi ignorancia. Y dije, pero tú, 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 ¿qué eres? Y me dice, yo soy ortodoxo. ¿Ah? ¿Ortodoxo? ¿De dónde? De Etiopía. Y yo no sé yo que había ortodoxos en Etiopía. Bueno, puede ser un poquito de una correlación de Egipto, ¿no? Pero en Egipto están los coptos, que son los católicos, por decirlo así, y son los antiguos egipcios, y también tienen allí una especie de ortodoxos, o si quieres cristianos no católicos. Bueno, pues este hombre me preguntaba por qué teníamos las primeras comuniones en mayo. Bueno, salí de la pregunta como pude, bueno, tiene que ver con el corpus, etc. Pero bueno, la reina de mediodía, la reina de mediodía, los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay algo más que Jonás. Aquí hay algo más que Jonás. Pues mira, nos dirigimos al Señor en este rato de oración con las palabras del Salmo. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Decido de algún modo que no caiga sobre nosotros tu condenación. La cuarema es un tiempo oportuno para cuidar muy bien pues eso, la penitencia y en concreto el sacramento de la penitencia. Ese encuentro con Cristo que se hace presente en el sacerdote encuentro siempre único y siempre distinto. Allí nos acoge como buen pastor, nos cura, nos limpia, nos fortalece. En esta semana previa a las primeras confesiones en el colegio ya está más o menos programado y les pongo a los niños un vídeo donde se escenifica la parábola del hijo prodigio. Pues sí, el buen pastor o si quieres el padre de la parábola sale al encuentro de su hijo que vuelve. Se cumple en este sacramento lo que el Señor había prometido a través de los profetas. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y yo mismo las llevaré a la majada. Buscaré a la oveja perdida, traeré la extraviada, vendaré a la herida y curaré la enferma y guardaré las gordas y robustas. Son palabras del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tiene cosas muy bonitas hablando de la penitencia y del amor de Dios porque acercarse a nosotros para nuestra conversión. De hecho, ya alguna vez he contado como cuando estaba en Galicia y se puso enfermo el sacerdote que atendía a los niños en la confesión y en la comunión, pues tuve yo que encargarme de ellos y preparar la ceremonia de las primeras confesiones. Y recuerdo que el canto que tenía allí previsto, por lo menos en los papeles que encontré porque el pobre sacerdote le había dado un derrame cerebral y además mientras que conducía y con el coche terminó en un río. No se murió, ya está muerto, pero bueno, estuvo bastante enfermito y no me podía dar indicaciones y yo no recordaba ninguna primera confesión anterior. Total, que entre los papeles que encontré allí pues era ese canto que cantarían las criaturas de ocho años perdona a tu pueblo señor, ¿no? Y me parecía un poco fuerte para los niños de ocho años. Entonces, acudí a un sacerdote jovencito que además le cantaba muy bien y tocaba muy bien el órgano y entonces él preparó un canto en gallego que son palabras de profeta Ezequiel daréibos un corazón nuevo y prometéibos un espíritu nuevo os daré un corazón nuevo y os prometo un espíritu nuevo. Ayer lo hablaba esto con el profesor de música del colegio a ver si era capaz de cantarlo pero no en gallego claro porque los niños lo aprendieron en gallego y lo cantaban en gallego en la ceremonia de las frías confesiones pues os daré un corazón nuevo cuando nos acercamos a este sacerdote debemos pensar ante todo en Cristo Él debe ser el centro del acto sacerdotal no somos nosotros ni es el sacerdote ni es el declaratorio el confesionario ni es el Cristo que está puesto allí delante para que nos mirándolo es Cristo Cristo de verdad vivo y la gloria y el amor de Dios ha de encontrar más que nuestros pecados se trata de mirar mucho más a Jesús que a nosotros mismos más a su bondad que a nuestra miseria pues la vida entre el cristiano la vida interior esa vida de trato con Dios en nuestro interior en el alma en gracia es un diálogo de amor en el que Dios es siempre el punto de referencia el hijo pródigo que vuelve te decía antes y eso somos nosotros cuando decidimos confesarnos inicia el camino del retorno movido por la triste situación en la que se encuentra sin perder nunca la conciencia de su pecado claro en la en la escenificación que les pongo a los niños hacen este esta familia que que graba el vídeo y es una familia conocida porque ha grabado muchos vídeos sobre las parábolas Balibán porque se llama creo que es Valeria e Iván Balibán pues la familia que graba el vídeo y la escenifica muy bien muy gracioso pues cantan además cantan cantan como el otro se moría de hambre y no dejaban comer ni las comidas de los cerdos no si quieren las algarrobas o lo que quieras y no no especifica alimento los alimentos la comida de los cerdos y varias veces porque sale cantado sale escenificado pues intenta comérselo y aparece el dueño de los cerdos y le echa una bronca y le dice que te estoy vigilando y entonces se acuerda de que los criados de su padre tiene pan en abundancia trátame como a uno de tus esclavos le dice además no soy digno de ser llamado hijo tuyo pero conforme se va acercando la casa paterna va reconociendo con cariño todas las cosas del hogar propio del hogar de siempre y va viendo en la lejanía a la figura inconfundible de su padre que se dirige hacia él y esto es lo más importante porque empieza a decirle todo esto y el padre le dice calla 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 y lo pone de pie lo pone de pie y manda a traer mejor vestido o un vestido de mejor tejido porque la canción suena así y un anillo con brillante en el dedo y unas sandalias en los pies cada confesión contrita es un acercamiento a la santidad de Dios un nuevo encuentro en la propia verdad interior turbada y transformada por el pecado una liberación en lo más profundo de sí mismo y con ello una recuperación de la herida perdida la herida de ser salvados que la mayoría de los hombres de nuestro tiempo han dejado de gustar dice San Juan Pablo II en la reconciliación de penitencia puedo contar que cuando fue el sínodo sobre la reconciliación y penitencia yo estaba en Roma yo estaba en Roma la reconciliación y penitencia publicada en el 84 al final del 84 y yo estaba en Roma pues eso del 81 al 84 y recuerdo que estando no en el mismo Roma sino cerca del Áquila en aquella casa de convivencia de retiros que se llama Torra de Abella pues estábamos allí un grupo de personas bueno por circunstancias variadas no teníamos que estar mucho allí pero estábamos allí y pasó pasó por allí don Álvaro porque venía de estar con el obispo del Áquila el obispo del Áquila y entonces nos habló de que estaba participando en ese sínodo estaba participando en ese sínodo y nos dijo que teníamos que rezar mucho por ese sínodo porque había obispos y eso no hace falta que lo diga yo es decir que eso es conocido públicamente que había obispos que decían tonterías sobre el salamento de la confesión no dijo si la palabra tontería pero yo traduzco al lenguaje más vulgar si quieres que están diciendo tonterías del año 82 83 no sé si hablando de ahora del año 2022 donde siguen diciendo tonterías pero el papa San Juan Pablo II quiso reunir a los obispos del mundo entero para después sacar este documento hablando de la importancia de la confesión donde habla de sacerdotes que no se confiesan dice claramente por eso nosotros ya sigo yo hemos de procurar que experimentemos esa nostalgia de Dios y que las personas que tratamos sientan y experimenten esa nostalgia de Dios y se acerquen a Él que les espera debemos tener esos deseos de encontrarnos a solas con el Señor lo antes posible como lo desearían a sus discípulos después de unos días de ausencia para descargar en Él todo el dolor experimentado al comprobar sus flaquezas los errores las imperfecciones los pecados tanto al desempeñar nuestros deberes profesionales como en la relación con los demás en la actividad apostólica en la misma vida de piedad este empeño de centrar la confesión en Cristo es importante para no caer en la rutina para sacar del fondo del alma aquellas cosas que son las que más pesan y que sólo saldrán a la superficie a la luz del amor del Señor por eso te decía en el Salmo recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia recuerda Señor tu misericordia son eternas también dice el Salmo misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa salva lava del todo mi delito limpia mi pecado muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos pedido perdón y muchas veces nos ha perdonado el Señor por eso al final cada día cuando hemos hacemos recuento de nuestras obras podríamos decir estas palabras del Salmo 50 sabemos que el prelado del Opus Dei el padre tumbado en el suelo y eso le empezó esa costumbre nuestro padre San José María pues lo hace todos los días todas las noches reza el Salmo 50 que te acabo de leer un trocito nada más misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa si no tenemos conciencia de pecado pues somos como como la palabra del fariseo y el publicano y no somos el publicano por eso don Álvaro nos animaba el Beato Álvaro del Portillo nos animaba a repetir esa ejaculatoria que había inventado él además en cierta ocasión esto es un excursus don Álvaro decía el otro día leyendo un folleto de oraciones y devociones vi que habían incluido esta oración que la compuse yo la de gracias perdón y ayuda además lo que pasa es que me sorprendió decía don Álvaro que la habían puesto en las oraciones para el momento de la muerte yo no la rezo para el momento de la muerte cada uno la rece cuando quiera pero me hizo mucha gracia porque la había sorprendido no sé qué folleto sería o qué librito de devocional o devocionario pero tiene su gracia acudimos a la confesión a pedir la solución de nuestras culpas como una limosna que estamos lejos de merecer pero vamos con él a confianza fiados no en nuestros méritos sino en su misericordia que es eterna e infinita siempre dispuesta al perdón señor tú no desprecias un corazón quebrantado y humillado cor contritum et humillatum deus nos despiches es del mismo salmo 50 el año pasado el año pasado leía la noticia de que en la India donde también pues los cristianos son perseguidos son perseguidos digo en la India y en muchos otros sitios en la India en concreto pues los extremistas hindúes utilizan una ley llamada contra la conversión en la que no permiten que nadie se convierta al cristianismo y acusan a los cristianos a veces de hacer proselitismo de hacer y entonces arrestaron a dos pastores y a un maestro cristiano 30 días de prisión 16 horas diarias encerrados en una celda de 4 por 3 junto con otros 21 internos de la cárcel bueno pues en el noveno día del cautiverio los tres cristianos piden y obtienen una copia del evangelio y empiezan a leer el evangelio a los que están bueno ellos y a los que están con ellos tampoco es que en 4 por 3 no es que puedan leerlo a solas están 21 internos más total que un cacerero también se acerca y le pide que lo lean en voz alta para que también pueda oírlo los tres aceptan y a la mañana siguiente se encuentran 125 prisioneros con 20 funcionarios en el patio de la prisión escuchando el evangelio y el arzobispo católico de aquella zona decía hemos sido bendecidos por ser perseguidos y hemos sido enviados a prisión para volar al señor y este hombre se pregunta ¿por qué el gobierno le tiene tanto miedo al cristianismo? pues se ve ¿por qué? porque tiene miedo a las conversiones tiene miedo al evangelio de Cristo tiene miedo a ese Cristo que carga con esas culpas y limpia nuestros pecados señor tú solo nos pides que reconozcamos nuestras culpas con humildad y sencillez que reconozcamos nuestra deuda por eso a la confesión vamos en primer lugar a que nos perdone quien está en lugar de Dios haciendo sus veces no tanto a que nos comprendan a que nos alienten porque a veces porque a veces un poco como pueden buscar a veces las personas pueden buscar como comprensión como cariño como como ánimo o como un consuelo que sí está muy bien todo eso está muy bien está muy bien le vamos a pedir perdón por eso la acusación de los pecados no consiste en la simple declaración de los mismos porque si no se trata de un relato histórico de las propias faltas pues ha pasado esto y 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 esto punto sino una acusación de ellos nos presentamos ante el tribunal San José María hablaba de que los tribunales humanos se condena al culpable en cambio en el tribunal de Dios se perdona pues es un tribunal es un tribunal yo me acuso de y es a la vez una acusación arrepentida dolorida de algo que desearíamos que no hubiese ocurrido nunca y la que no caben las disculpas con las que disimular las propias faltas o disminuir la responsabilidad personal señor por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado el otro día entraba en una de las clases estas de de tercero de primaria donde estaban preparando la confesión y y entonces iba a poner el vídeo este bueno si esta semana y entonces el profesor de religión que estaba con ellos para un poco demostrar demostrar que los chicos estaban muy bien preparados les dijo a ver cuáles son las las cuatro C's de la confesión y ahora los niños lo sabían ¿no? clara concisa concreta y completa las cuatro C's de la confesión clara concisa concreta y completa pues sí clara concisa concreta y completa confesión concisa no de muchas palabras las precisas las necesarias para decir con humildad lo que se ha hecho u omitido sin adornos porque la abundancia de palabras denota el deseo inconsciente o no de huir de la sinceridad directa y plena la confesión concreta sin divulgaciones sin generalidades el Papa Pablo VI explica que el penitente indicará oportunamente su situación y también el tiempo de su última confesión sus dificultades para llevar una vida cristiana y declara sus pecados y el conjunto de circunstancias que hace resaltar sus faltas para que el confesor pueda juzgar absorber y curar confesión clara para que nos entiendan a veces ahora con la con la mascarilla a veces es difícil entender al penitente porque porque yo creo que las mascarillas también vuelven a las personas un poco sordas un poco en mi caso entonces pues a veces hay que oye puedes repetir un poquito esto que no he entendido más claridad poniendo el manifiesto en esa miseria con la conciencia clara de nuestros pecados con la modestia y la delicadeza necesaria evidentemente no hay que abundar en detalles que no tienen bien en cuenta y la vida cabeza con un martillo y además después vi como caía la sangre porque no hace falta entrar en detalles de la sangre la confesión completa íntera sin dejar de decir nada por falsa vergüenza por no quedar mal ante el confesor por no quedar mal ante el confesor que sepamos de verdad confesar nuestros pecados conscientes de que todos tenemos pecados el papa francisco hace algunos años contaba una anécdota quisiera terminar con una anécdota de un hecho que me sucedió a mí en el año 92 había llegado a la diócesis la imagen de la virgen de fátima celebraba una gran misa para los enfermos muy grande en un campo grande con mucha gente yo fui a confesar allí y confesé desde cerca al mediodía hasta las 6 cuando terminó la misa había muchos confesores precisamente cuando me levanté para ir a celebrar una confirmación en otro lugar la obispo ya claro recordó se acercó una anciana de unos 80 años con una mirada que miraba con ojos llenos de esperanza y yo le dije abuela usted viene a confesarse pero usted no tiene pecado padre todos pecamos el papa continuó tal vez el señor no los perdona y la mujer fuerte en su esperanza dijo Dios perdona a todo porque si Dios no perdonara a todo el mundo no existiría bueno estas palabras de esa mujer si fue en el año 92 tenía 80 años según el papa pues ya creo que habrá fallecido pero pues sirve muy bien para todos somos pecados todos pecamos y si Dios no perdonara a todo el mundo no existiría la cuaresma es un tiempo particularmente adecuado para despertar y educar la conciencia la iglesia nos recuerda precisamente en este periodo la necesidad de la confesión salamental también para el cumplimiento pascual dice el papa san juan pado ii para que todos podamos vivir la resurrección de cristo no solo en la liturgia sino también en nuestra propia alma pues acudir al salamento de la confesión con esas disposiciones con ese deseo en ese propósito la virgen esperanza nuestra pedimos a ella míranos con compasión enséñanos ahí continuamente a Jesús y si caemos ayúdanos a levantarnos a volver a él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el salamento de la penitencia te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí gracias